Acerca de uno de los videojuegos que precisamente tuvo un lanzamiento muy reciente, estamos hablando de Ghost of Tsushima Y es que este videojuego va a estar recibiendo un multijugador cooperativo totalmente gratis a finales del 2020 Sucker Punch confirma Ghost of Tsushima Legends una actualización gratuita para el juego original que incorporará un modo multijugador cooperativo Con dos jugadores podrás acceder a una serie de misiones de historia cooperativas que escalarán en dificultad tal como detalla el propio estudio Si el grupo es de 4 jugadores podrás jugar misiones de supervivencia basadas en oleadas donde pelearemos con los enemigos más fuertes de Tsushima Y si, se incluyen nuevos enemigos Oni con habilidades sobrenaturales En Legends puedes esperar la cara opuesta de la aventura de Jin Sakai Los jugadores tendrán la oportunidad de elegir que rol quieren desempeñar entre 4 clases Samurai, Hunter, Ronin o Asesino Y también es muy importante que tengas en cuenta que para poder acceder al contenido multijugador es importante tener una suscripción a Playstation Plus Suscríbanse al canal, denle like, compartan y vamos a revisar, quédate para más información